La Feria del Tambor y la Percusión de Ijar, Tamborixar, puso el broche de oro a sus actos ayer con el concurso de tambores que ganó la cuadrilla de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de Almazora. Durante casi tres días, Tamborixar recogió lo más innovador de la percusión. Al acto de inauguración de Tamborixar acudió la presidenta de la Diputación Provincial de Teruel, Carmen Povo, el presidente de la comarca del Bajo Martín, Antonio del Río, y el alcalde de la localidad, Luis Carlos Marquesán. El concierto de campanas y percusión fue el acto introductorio de esta feria, que sorprendió con la fusión entre los tambores de Semana Santa y los teclados, la flauta travesera y la guitarra eléctrica. El sábado, el Polideportivo se quedó pequeño para acoger la innovadora actuación de Tradición Alternativa, que dejó a los asistentes sin palabras con una mezcla que unía la percusión con las festividades del año, la cultura y las tradiciones de la tierra. El domingo, la estrella del programa de Tamborixar fue el concurso de tambores, que en esta edición ganó la hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de Almazora y dejó en segunda posición a la cuadrilla del Nazareno de Íjar. Además, el domingo de Ramos por la mañana también se celebró la procesión de la burrica, en la que cientos de injaranos acompañaron la imagen de la burra desde el Calvario hasta la Capilla de Santa María con sus ramas y palmas.